Buenos días, siendo el sábado agosto 28 del 2021, a las 5 de la tarde estamos con información con la ficha 22489.37 y la ficha 22489.34 La fuente, el adaptador, van las conexiones a la baquelita Me dejas ver de más cerca el adaptador, enfócalo más, y quiero ver, está saliendo GND que es blanco y verde es verde Y también sacaste, bueno, y 12 voltios es verde Un GND para el protedor Y de ese punto, donde está el condensador y el cable CAFE, sale el cable verde para el puente H ¿Ese cable verde sale de donde? ¿El emisor del 2N3055? Sí señor, el cable verde, el cable CAFE, el cable CAFE sale el emisor Y de la base sale el blanco que va acá, a la resistencia de CAFE Espera, espera, el CAFE es emisor, ¿sí? Sí señor ¿El verde qué es? No, el verde Es la salida, el voltaje variable Es la salida, sale la salida hacia el pente H Oye, la estabilizo bien, cable CAFE Si es el emisor, ¿cuál es la base? La base es uno blanco que sale acá Uno blanco verde Llega ahí la resistencia de carga Ah no, el blanco como CAFE que está por detrás, ese blanco verde me imagino que es colector Este blanco verde es el colector, sí señor Vamos a dejar en rango de voltaje De 0 a... ¿cuánto? Se me olvidó De 0 a 20 voltios El voltaje va a ser variable... Continua Sí, continua El voltaje va a ser variable desde 1.5 voltios por ahí hasta 9, 8 voltios Lo que la espasa no se había medido ¿Vale? Entonces vayan prendiendo, activando multímetros Sondas, voltaje Sondas, voltaje ¿Vale? En esta práctica me voy a arriesgar a medir la corriente con ustedes ¿Saben medir bien la corriente con el multímetro? Para que no nos lo tiremos Acá ya lo tenemos Está en voltaje ¿Ustedes se acuerdan las medidas, los videotutoriales de la corriente o no? Para medir corriente ¿Para ahorita tomar? Es que no ¿No? Se supone que es el sano de la A Sí, la A es de amperios Pero bueno Ahorita entonces los voy a ir guiando punto a punto Para también tomar medidas de corriente en los circuitos A ver cuánta corriente nos está proporcionando el... El... la vaquelita La vaquelita está bien ¿Sí? Sí señor Bueno Entonces... Bueno, vamos a... Pero no, energizo, ¿no? No, no, primero hagamos la lectura con el multímetro como si estuviera energizado Para que me tomes el punto, ¿vale? Entonces, vas a tomar el punto con el multímetro colocándole en voltios De donde está el cable de la vaquelita verde El cable verde creo que es el que nos saca el voltaje, ¿vale? Sí, genial Entonces lo vas a tomar ahí y pues necesitamos un ground para tu multímetro Y el negro ahí O sea, que saque el ground de aquí Sí Y el verde ahí Sí, necesitamos un ground Listo Como todos los ground están conectados La vaquelita, el protoboard El adaptador ATX Y el... Y el conector ATX todo está conectado Pues es la misma ground para todos El mismo ground ¿Bien? Entonces... Listo Vamos a hacer esa primera Para ver cuánto nos saca la fuente de voltaje ¿Vale? El... Con el... El circuito variador de voltaje Listo Entonces... Eso Bueno Todavía no aprendamos nada Entonces... Esta sería la primera actividad ¿Listo? Esta sería la primera Listo Ah, ya saben que lo primero Entonces... Eh... Ah, ya la aprendieron Yo estoy... Es el condensador El condensador Está encendida pero sale... Voltaje ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el condensador se está descargando Sí Tómalo nuevamente Que quede bien Si hoy muestra el multímetro Porque hay voltaje Entonces la pregunta es ¿Por qué hay voltaje? Hay voltaje Muéstrame eso Hay voltaje de descarga Porque el condensador Tenía almacenada de energía Era poquita Pero hay unos... Un voltio por mucho Pero está desenergizándose Para mostrar lo que tiene Y lo que alcanza Al... Al... Alimentar el condensador Lo está mostrando ahí Muy bien Eh... Esa sería la primera actividad Cuando... Eh... Eh... El... Este energizado La segunda actividad ¿Qué vamos a hacer? A ver Miren La segunda actividad Va a ser así Escuchen Eh... A ver El conector verde Que sale del adaptador ATX ¿Me lo enfocan? No No el adaptador Sino de la Baquelita Enfóquenme Que alimenta el protoboard ¿Si lo ves? ¿Si? Señor Entonces ese está llegando Al protoboard Enfóquenme El conector verde ¿A dónde llega? Ahí Antes de que llegue Al protoboard ¿Vale? ¿Qué voy a hacer? Necesito Cuando les diga Medir corriente Entonces De su sonda positiva Del multímetro La sonda positiva La va a colocar Va a sacar Va a sacar Un alambrito De la sonda positiva Mmm Un alambrito La va a sacar De su sonda No El verde Va a ir A la sonda positiva Del multímetro Y el negro De su multímetro Va a ir Va a sacar Un cable Y va a alimentar El BCC Del protoboard ¿Vale? Entonces Está todo desenergizado Muéstrame el protoboard Muéstrame No, el multímetro Muéstrame el multímetro Y en el multímetro Es la suposición Hipótesis Por ahora Una hipótesis Para que ustedes sepan Qué tienen que hacer Cuando está energizado Entonces vamos a medir corriente ¿Vale? Entonces ponga el multímetro En corriente Continua Y enfóqueme bien Porque no sé Eso nada más tiene un corriente Corriente continua No tiene corriente AC Sino corriente continua ¿Cierto? El rango de corriente Yo presupuesto Que el adaptador ATX Esa vaquelita Te saca por mucho Por mucho Te va a sacar 8 amperios 5 amperios Entonces el rango De estar de 0 A 10 O a 20 amperios Ahí no sé Qué rango Cuál es el que más Este llegado A 20 amperios No miliamperios Ni nanoamperios Pues esos son miliamperios No 20 amperios El rango que vamos a tener Está entre 0 A 8 amperios O sea Tienen que buscar Un rango Que es Ese que dice No es 2000 micro Es el de abajo Ahí no hay uno No es No hay uno de amperios Míralo Allá abajo está El que está en rojo 10 amperios Qué genial 10 amperios 10 amperios ¿Por qué? Porque su baquelita Muy posiblemente Si le exigen Si le exigen corriente Él puede entregar Máximo 10 platos de comida Bien Ahora mire Los conectores del multímetro El conector del multímetro Creo que está mal Del multímetro Va a estar mal conectado Para tomar la medida De la corriente Eso Y enfóqueme Enfóqueme en bien ahí Es el común Siempre va con el común Pero en la corriente Hay un botoncito Que le dice Máximo amperaje Y uno mínimo amperaje Está en el de 10 amperios Sí señor Listo Bueno entonces ¿Qué vamos a hacer? Su sonda positiva El multímetro ¿Va a ir para dónde? Señálela ¿Para dónde va a ir? Ella tiene que sacar cables Va a ir ahí En la verde En la verde Entonces Va a desconectar el verde Y lo va a poner A la positiva De su multímetro ¿Listo? Listo Hagamos Entonces le digo Mira la corriente Entonces desconecta el verde Y lo conecta ¿Sí? Pero tiene que ser En ese momento Tiene que ser estable Porque La alimentación De todo Está pasando ya Por el multímetro ¿Sí? Esto está quedando en serie Al multímetro Estamos poniendo en serie En todo el circuito El multímetro Listo Así Está valiendo La conexión Y La negativa De su multímetro Saca un cablecito Con el que va a alimentar El positivo Del protobor ¿Vale? Entonces de ahí En ese momento Sacaría un positivo Del negativo De su multímetro Saca un positivo Estamos conectando El multímetro En serie O sea Saldría un cable Digamos Este cable Conectaría el positivo Donde estaba el verde Sí señor Lo pongo ahí Y se conecta El negativo Y lo vas a poner En el negativo ¿Vale? Entonces Ahí sí ya les digo En ese momento Prenden todo Ta 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 Sí Y empezamos a ver Cuánta carga Está exigiendo El motor ¿Cierto? Cuánta carga Le estaría exigiendo En ese momento El motor ¿A quién? Al adaptador Y desde el adaptador Podemos empezar a variar No le vamos a meter 5 voltios Le vamos a meter 9 voltios Le vamos a meter 8 voltios Así Así Pero esa conexión Tiene que ser estable Así no Tocándose nuevo En ese momento Usted tiene que Entorchar el cable Porque el multímetro Ya ha quedado En serie Si se desconecta No hay energización En ese momento ¿Vale? En ese momento Entonces todavía no lo hago No, todavía no Entonces Eso es para tomar Lectura de la corriente ¿Listo? Sí señor Ya sabe Qué tiene que hacer Cómo tiene que colocar El multímetro Para medir la corriente Cuando usted A medir Corriente Con un multímetro Necesita Colocarlo en serie Necesita colocarlo en serie Si no se tira el multímetro O necesita unas pinzas Y las pinzas No las tenemos Bueno Entonces ese calia azul Cuando le diga Ese calia azul Es el que va a hacer Esa actividad ¿Listo? Entonces déjalo ahí pendientes ¿Listo? Y vuelva a conectar Su circuito Como lo tenía Entonces Como usted lo tenía El verde Que salía del adaptador Ahí En el momento Que hemos hecho Cuando le diga corriente Es colocar El multímetro En serie ¿Listo? Pues Bueno Compañero Ya acá está Su circuito Igual Original Nuevamente el multímetro Colóquelo en voltaje Colóquelo en voltaje Coloque las ondas Del multímetro Donde son en voltaje ¿Listo? Sí señor Excelente Las ondas del multímetro Deben ser Y Pues bueno A ver Toda la actividad completa Tienes tu osciloscopio Por ahí ¿No? Ese osciloscopio Después de ir Para allá Para las actividades Del otro grupo Bueno Bueno entonces No está conectado Les osciloscopio El computador ¿No? El computador Ya tiene todo el driver ¿Sí? Sí ya lo tiene Bueno ¿Prendamos? ¿Prendamos? Espera Ya le Ya abro La aplicación Y es Pero bueno Todavía no Espera En el computador No Todavía no Primero veamos el hardware Que el hardware esté bien Que el hardware esté bien Ya después arrancamos Con la práctica De los osciloscopios Dilan Mientras acá Nuestro compañero Juan Diego ¿Qué pasa Dígan ¿En qué te puedo No O sea Es que yo Colaborar ¿Cuál es la necesidad De requerimiento? Y pues Como ya me necesitaba Saber una central Donde iban A donde iban Nada más sería eso ¿Cuál circuito? El de voltaje El de voltaje Estamos buscando con ustedes La fuente Ah El adaptador Sí señor Eso Lo que hicimos el viernes ¿Y cuáles son las conexiones que necesitas? La de los puentes de diodos Que en la gráfica del tablero nos encuentra ¿Esta? El puente de diodos ¿Sí? Sí señor ¿Pero es en el adaptador o en el protobar? No Sería en el protobar de momento Ya luego Me guío del mismo protobar Para hacer la baquelita Bueno Bueno entonces ya se las cuento Ya le cuento eso rápidamente Voy a buscar ¿Dónde está mi apuntador? Encuentro este apuntador Listo Entonces venga Miren Acá está Entonces va a ser El puente de diodos Primero Este es diodo 1 Dylan Segundo Este es diodo 2 Tercero Diodo 3 Cuarto Diodo 4 Así es que se van a simbolizar ¿Listo? Este es el protobar que me gusta Partiendo de que es el protobar que me gusta Entonces Diodo 1 Debe llegar a Exactamente la columna 10 10 Listo 10 Listo Y en la 10 A Va a sacar un cable Que va desde el BCC Hasta la 10 A ¿Listo? Un cable que va desde el BCC Hasta la 10 A Desde el BCC Hasta la 10 A Ahora En la 10 B Mira ahí en la 10 B El que tengo aquí Va a ir ¿Quién? Va a ir diodo 1 ¿Sí? Juan Diego ¿Listo? Espera, espera Listo Ya acabo Va a ir el pin 1 Del diodo 1 Diodo 1 es Emisor Perdón Disculpe Dilan Diodo 1 viene Es el Está bien ¿Cuál es? El diodo tiene cátodo y anodo El ánodo Diodo 1 Viene el ánodo En columna 10 B Ánodo en columna 10 B Cátodo Diodo 1 El cátodo El diodo 1 va en la Columna 21 B Cátodo Diodo 1 21 B Anodo Diodo 2 Arrancó Anodo Diodo 2 Anodo Diodo 2 Va en la 21 C Anodo Diodo 2 21 C Cátodo Diodo 2 Este que estoy señalando Cátodo Diodo 2 Va en la 21 C 21 C 21 C Diodo 3 Voy a arrancar Cátodo Diodo 3 Va en la 21 Cátodo Diodo 3 Va en la 21 21 En la 21 H Cátodo Diodo 3 Anodo Diodo 3 Va en la El Anodo Diodo 3 Va en la 10 H El Anodo Diodo 3 Siguiente Anodo Diodo 4 Anodo Diodo 4 Va en la Va en la 10 G Anodo Diodo 4 10 G Cátodo 4 Diodo 4 Cátodo Diodo 4 Va en la 10 Este Cátodo Diodo 4 Va en la 10 C 10 C Listo Anota C C Si señor Instructor Muchas gracias Si quiere un pantallazo Si señor Ya estaba tomando Varios ahí Mientras usted estaba Explicando Listo Vale Ya Bueno Listo Vale Entonces Bueno Cuando quieras Juan Diego Cuanto quieras Atento a ti Juan Diego Instructor ya Ya está Listo Bien Perfecto Entonces Bueno Listo Ya está energizado Energizamos 3 2 1 Fuente ATX Energizada Listo Bombillito LED Prendido Del adaptador ATX Y llega A nuestra Baquelita Entonces Veamos en la baquelita Bien Primero Entonces Con el multímetro Vas a tomar El valor Del voltios En DC Continuos en el tiempo Si Corriente continua Y vamos a tomar La medida La medida Que tiene La entrada Al Al Quien La medida Que tiene La entrada Al puente H Cuanto está entrando Al puente H Con cuanto se está energizando Y que quede Acá Si Entonces Cuanto hay ahí En estos dos Y que se vea Con el multímetro El multímetro Está Eso Está ahí Bien Listo Entonces Cuanto hay ahí Hay 9 voltios No hay 9 voltios Donde A ver Arriblen la perilla De la adaptadora TX De la baquelita Que había 9 voltios Ahí en el multímetro Quiero ver 9 voltios Si Quiero ver 9 voltios Pero tienes que conectar El multímetro Para que veas ahí El multímetro Tiene Listo Bueno Entonces A ver Voy a nuevamente Tiene que haber 9 voltios Ahí 9 voltios Y Uy Se subió 10.36 Tenemos 1.36 De más Arreglen el potenciómetro Vayan bajando El potenciómetro Del adaptador Para que le quede 9 Se vaya midiendo Y yo lo voy bajando Yo pedí 9 Pero ya está estable La medida Entonces ya está estable Ya pueden tomar Con estabilidad Desde la adaptadora Desde la baquelita La baquelita Está funcional La baquelita Ahí es funcional Listo Entonces vamos Suave, suave, suave Despacio Despacio Sí porque El potenciómetro No tiene mucha finura Esos potenciómetros No son tan finos Y le hace un poquito Y eso baja mucho Pero lo bajé Y volvió otra vez A lo mismo Pero bajamos Y ahí ya pasó A ver Busqué 9 Eso Suave Te di Que Evidencia Que la baquelita Desde el Aprendizaje A distancia Ambiente A distancia Está siendo funcional Los aprendices Están aprendiendo Están generando Conocimiento Y convirtiendo En las habilidades Donde hay una fuente Voltaje ATX Conectada Por medio del Conector ATX A una adaptadora ATX Que alimenta a su vez Una baquelita Que nos puede permitir El cambio Del voltaje A 9 voltios En este momento El puente ATX Está siendo alimentado ¿Con cuánto? 9 voltios Y el bombillito LED Prende Porque son 9 voltios Que le está llegando Al circuito ¿Vale? Entonces Ya como está 9 voltios Veamos el 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 motor Entonces veamos el motor Trata de enfocar Las dos Eso Y Entonces va para un lado Aunque no se ve La cámara no nota No sé si está girando Para un lado Bueno Está girando En el sentido Listo O sea Contra Las manecillas del reloj Listo Ahora Veamos el otro Y ahí se devolvió Ahora si están Las manecillas del reloj Dejemos ese circuito ahí No lo desanargicen Que las conexiones Sean estables Evitar cortos Todas las conexiones Son estables Listo Una persona necesita Controlar el computador Alguien tiene que presentar Celular Otra persona tiene que presentar El computador Primera actividad Con el osciloscopio Calibración del osciloscopio Están activos Los dos canales Desde el computador Dejemos activos Solo el canal Amarillo Canal 1 Y el canal 2 Que es la verde Desactíbelo Listo Perfecto Entonces Vamos a centrarnos En el osciloscopio Pasa a ver Tienes un osciloscopio Hantec Si ya viste Todos los tutoriales De osciloscopio En la parte trasera ¿Cierto? Del Hantec La parte trasera Ahí la vemos Tiene lo primero Que hay que hacer Con el osciloscopio Es calibración Entonces déjame ver Las ondas ¿Cuál es la roja Y la negra? La amarilla Entonces la roja Es la que tiene ahí Como el pincito rojo La amarilla O sea la roja Es canal 1 Y la roja 2 Va a ser Canal amarillo Roja Quiero ver la roja La roja ¿O cuál es la verde? Ahí no Es Eso es la roja Esa Esa es canal 1 Canal 1 Y la Canal 2 ¿Qué color viene al final? ¿Verde? Como Como verde Si inicia con amarillo No están las dos bien Debe ser Amarillo de la entrada Y amarillo de la salida Anillo amarillo Y amarillo Y anillo amarillo Pero no está bien Después lo arreglamos Bien Entonces voy con canal rojo Que es canal 1 Y déjeme abrir La parte trasera Del osciscopio En la parte trasera Solo con el dedo Por ahora Va a ser como si fuera Su sonda Con su dedo Ve que a mano derecha La parte No ese No el otro El otro El otro Eso es primero Para que su sonda La parte positiva De su sonda Se empiece a calibrar Lo que va a marcar Con el ground ¿De quién? Con el ground De su osciloscopio Ahí vamos a calibrarlo Entonces en la sonda roja Canal 1 El positivo Lo vas a colocar ahí Pero ¿Quién es la roja? ¿Quién es el positivo? Ese Ese es el canal positivo De su sonda Ahí no En el otro No hay no Ahí Conéctalo Eso Que entra ahí Como es un ganchito Entra el negativo Listo Entró ya ¿Vale? Entonces la dejamos ahí Que esté estable Que el osciloscopio O la sonda No se vaya a caer Y ya como parece Que está estable Vámonos al computador Pantalla computador Prendamos al computador Entonces En este momento Usted está calibrando El osciloscopio ¿Con cuánto? Con ground O sea Que el osciloscopio El canal 1 No debe estar subido Ahí está marcando Dos voltios ¿Sí? Debe estar ese Ground Bájala Bájala línea A 0-0 Estamos calibrando Entonces Tiene que ser fino Que quede exactamente En 0-0 Ahí Parece que ahí queda fina Sí, ahí está en 0-0 Listo Haz calibrado Tu tierra Del osciloscopio Para que tu sonda Canal 1 Quede exactamente En 0-0 Ahora vamos a hacer La segunda actividad ¿Vale? Muéstrame nuevamente La cámara Y en la cámara Entonces Ahora sí vamos a colocar La salida positiva De su sonda Al que usted primero tocó Ese ahí Y vas a enfocar bien Que la salida Ahí te dice Y también conecta El negativo De la sonda Entonces Al ground Y vas a enfocar bien Al osciloscopio Y vas a ver Que ahí dice 1 kHz A 2 voltios Pico a pico Enfócalo Que no se ve un carajo Eso está bien metido Allá en el osciloscopio La cámara La cámara que ve a ella No No La sonda no No La parte trasera Eso ahí atrás Le dice Mira ahí 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 quieto 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 Mire le dice Que le va a sacar Que le va a sacar Una onda Cuadrada De 1 kHz A 2 voltios Pico a pico Pónganle nota a eso 1 kHz A 2 voltios Pico a pico Listo Vámonos al computador Dejen eso ahí Que eso esté estable Que esa conexión No se pierda Que sea estable Y váyanse al computador Entonces En el computador Habrá menos En una calculadora Parte trasera Del osciloscopio Nos decía Que teníamos Una Para hacer Calibración La onda era De 1 kHz Cierto O sea que vamos a ver Cuánto es el rango De tiempo 1 kHz Cuánto periodo Le va a entregar Para sacar El periodo Si le están entregando La frecuencia Que es de 1 kHz El inverso De la frecuencia Va a ser el periodo O sea que vamos a dividir 1 sobre 1 kHz 1 sobre 1000 ¿Cuánto nos da? El periodo Que la onda Rectangular De calibración Se repite Si El periodo Se está repitiendo La onda La media parte En positiva Media parte Ya en ground Media parte Sube y baja Va a ser Cada cuánto Ese periodo Va a estar repitiéndose Cada 0.001 Microsegundos Y esto es lo que Tenemos que calibrar Entonces En el computador Muéstrame En el computador Parece que ya está Calibrado Pero entonces De acuerdo a lo que Ilustró ahorita El compañero Desde la calculadora Entonces nos dice Que El periodo De repetición Es cada 0.001 Segundos Entonces Con tu cursor De tu computador Vas a señalar Ahí Eso debe estar Calibrado A cuánto Como lo tiene A un milisegundo Ahí está Calibrado A un milisegundo ¿Listo? Está calibrado A un milisegundo En format Expande el menú Que dice format Y ahí Le puedes decir Bueno Que quiero que coloque YT Entonces Y frente al tiempo O X frente al tiempo Colócalo en X frente al tiempo Para que veas ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahí La señal ¿Cómo va a quedar La señal? Va a quedar Del lado X Hacia Y ¿Vale? Y hay que calibrarla En este momento Está calibrada Es bien Sí señor Ahí Tocaría calibrar La señal Para verla Está puesto Desde Y En format Teníamos dispuesta Vuelve al menú Format Y en el menú Format Esta es Y Frente al tiempo Eso Frente al periodo Colócalo ahí Pues nuestra calibración Estamos calibrándola Ahora en el canal 1 Ahí te dice Cuando habilitas el canal 1 Donde está el chulo El canal 1 Abajo dices el voltaje La calibración del voltaje ¿Listo? Como en el celular Cuando vimos El osciloscopio En la parte de atrás Me dice que me va a entregar Dos voltios Pico a pico Entonces tú lo podrías colocar En un rango De 0 a 1 O de 0 a 2 ¿Sí? Entonces ahí nos está diciendo Como está en el rango De 0 a 2 Que las líneas grandes ¿Sí? Es 2 voltios Déjalo en un voltio Si está en un voltio Se debe doblar Y ahí se acaba De doblar Doblar Ahora colócalo nuevamente En voltaje Expande el menú De voltaje Entonces ahí ya tienes El periodo Que debe estar puesto A un milisegundo Lo que hiciste allá En la traza horizontal Y en la traza vertical El menú de la derecha ¿Sí? Ahí estás colocándolo a 2 Ahora no lo coloques A 2 ni a 1 Colócalo a la mitad de 1 500 milivoltios Entonces se va a subir Cuatro cuadritos Entonces ahora No le dejemos Ni a 500 milivoltios Ni a 1 voltio Ni a 2 Déjalo a 5 Se debe disminuir A la mitad De lo que estaba A la mitad Entonces a 5 5 voltios Pájalo a 5 Míralo Ahí está Eso Es exactamente Entonces cuánto Está llegando Es a la mitad No, no Yo digo a la mitad Deberían ser 2 rayitas Y un poquito más ¿Cuánto estamos midiendo? 2 voltios 1, 2 A ver 5 Voltios es 1 Total Ah no Sí 1, 2, 3, 4, 5 Ahí están los 2 voltios ¿Sí? Con el cursor Señala la rayita Máxima Que está llegando Allí en el eje Y Sí En el eje Y ¿Dónde están las rayitas? Es en el eje Y Ahí Entonces Ahí Sí Esos 2 voltios O sea que la de abajo Sería cuánto La de abajo La rayita de abajo Señala la Sería la de arriba Esa es 0 La de arriba La primera raya 1 Sube 2 Sube 3 voltios Sube 4 voltios Y siguiente 5 voltios Porque el rango En este momento Lo varió en el canal vertical A que decirle Que cada Cada rayita De esas grandes Van a ser 5 voltios Volvamos a dejar el vertical Para que esté O en 1 O en 2 Como usted quiera Elija A cuánto lo quiere dejar A 1 voltio O a 2 voltios Lo dejo a 2 voltios Ya es la decisión Que él acaba de tomar Vale Canal 1 Está calibrado Canal rojo Lo último Lo último que creo Que vamos a hacer Es colóquenle Pause Pause la señal Entonces pausas la señal Y para que quede En el tutorial La señal También la puede empezar A manejar A desplazar A la izquierda O a la derecha Desplace la señal A la izquierda O a la derecha A la izquierda Desplácela No hacia arriba Y hacia abajo Porque la descalibre Es hacia la izquierda Tú la puedes desplazar O desde arriba Desde arriba Tienes como unas flechitas Si al lado de escopio Hay una flechita A la izquierda O esa O desde ahí También la puedes desplazar ¿No te desplazó? No Sí señor Bueno O coja la señal Sí coja Ahí Donde está la señal Cliqué enla Y la puede jalar Eso Mírala Entonces en algún momento Le diré Póngale pause Hay una señal Que se está sumando Desde el tiempo Cinco segundos En adelante Se empezó a sumar Con otra señal Entonces usted Tiene que ponerle pausa Calibrarla Para que vea Y desplázala A los cinco segundos Para ver Cómo se sumaron Las señales ¿Vale? Bueno Ya Listo Está calibrado Canal 1 Entonces Ya de chulea Canal 1 De chulealo Y vamos a calibrar El canal 2 Chulealo Listo Chulealo Ve que está todo descalibrado Está abajo Primero Vámonos con El celular Entonces en el celular Acabo de conectar el celular Y eso El canal 1 Ya lo soltamos Soltamos canal 1 Y vamos a colocar Canal 2 Se nota que han visto Los videotutoriales ¿Sí? Entonces primero Eso Primero ahí Porque vamos a calibrar Primero el eje 0-0 Entonces la sonda Debería estar en 0-0 Vuelvo al computador Y en el computador Tú vas a calibrar La onda 0-0 Que vaya al 0-0 ¿Vale? Bien puestecita Ahí debe ser bien fino Que le quede Exactamente en 0-0 Está Listo Ya Volvamos Entonces al celular A la cámara del celular Y ahí Entonces ya Entonces Ya está en 0-0 Pero ahora va a colocarle Un voltaje El voltaje Con el que se calibra El osciloscopio Entonces vas a colocar El positivo de la sonda Allá donde está sacando Los dos voltios A un kilohertz Ya lo sacas Ahí lo pones Y necesitamos poner Ahí sí ya La tierra También de la sonda ¿Listo? Y enfócame bien El que esté tomando el foco Ahí está Volvamos al computador Entonces voy a activar El computador Vemos el computador ¿Vale? Y pues el computador Al parecer No está entregando nada O sea Esa sonda no subió Volvamos a A la Entonces a la pantalla A la pantalla El celular Y Muéstrame Si tal vez Eso está amplificado ¿La sonda está amplificada? ¿O está por uno? Está por uno Instructor ¿Está por uno? ¿Seguro? Esa es la sonda 2 Ese es el canal 2 ¿Cierto? Habíamos dicho Que el canal 2 ¿Será qué color De entrada y de salida? Era verde Y a la entrada Está amarilla Sí Mira a ver Verifica que esté bien conectado ¿Listo? Sí, está todo bien Y volvamos al osciloscopio Entonces En el osciloscopio Tenemos que estar Dos voltios O sea En el computador Está dos voltios Por uno ¿Cierto? Dale a ver Si se activa nuevamente El invert Donde dice invert Canal 2 Chulealo Déjalo un momentico Y de chulealo No Hazme un favor Conecta nuevamente La sonda 1 A los mismos puntos Las dos al tiempo Conecta las dos al tiempo Deja las dos conectadas al tiempo Las dos al tiempo Muéstrame el osciloscopio Las dos Conecta las dos Entonces De la sonda 1 También al positivo Y la sonda 1 También al ground Búscale ahí espacio Ahí hay harto espacio O también puede hacer otra Conectar las ondas 1 A la sonda 2 Si no le queda espacio Pero ahí la conecto ¿Listo? Ahí está conectada Y entonces Veamos Computador Y al prender el computador Active canal 1 Actívalo Es que hay un problema Compañeros Y a mí también me pasó ¿Por qué no le despausamos esto? Esto está pausado Despausalo Play Dale play Listo Ya ¿Cierto? Si usted en pausa No sirve Entonces nosotros Somos los que Se nos olvidan Todos A todos los que están Presentes Se nos olvidó Creo que la sonda 1 Y la sonda 2 No están bien calibradas Deberían estar bien A las 2 Las 2 La 2 Súbela Eso para que quede igual Que la 1 Deben estar igualitas Igualitas Las 2 Una debe ser la sombra De la otra Y no debe estar una Más abajo que la otra Deben estar igualitas Calírelas bien Una debe estar Siendo sombra de la otra No una debe estar Más abajo que la otra Deben estar iguales ¿Vale? Bien Entonces Volvamos a desactivar Canal 1 El hardware Déjalo como está No toquemos el hardware Solo software Listo Entonces Listo Entonces Bueno La misma jugada Acabamos de calibrar ¿Quién? Acabamos de calibrar El Acabamos de calibrar Canal 2 Está calibrado Están dando Canal 2 Bien Perfecto Entonces Vamos a empezar A jugar con esto ¿Sí? En el osciloscopio Se pueden hacer sumas Restas Multiplicaciones Y divisiones De dos canales ¿Vale? Tienen que empezar A entender Por eso La matemática Cómo graficar Una señal Y cómo puede hacerse Una suma Resta de señales Entonces Actíame canal 1 Actíame canal 1 Entonces A los dos Me van a decir Canal 1 ¿Qué máximo voltaje Tiene? ¿Cuánto? Dos voltios Listo Y ahora Duerney ¿Cuánto tiene máximo El canal 2? ¿Cuánto voltaje? ¿Dos voltios? Ahora los dos Quiero un coro ¿Cuánto da 2 más 2? Los dos ¿Cuánto da 2 más 2? 4 Pues vamos a hacer eso Vamos a verlo Pero en la gráfica No 2 más 2 Cuantitativamente Sino en gráfica Ustedes lo han visto Ustedes ya me hicieron trampa Esto ya lo hicieron Listo Entonces sí Sí señor Hágalo Juan Diego Toda la razón Hágale Entonces espándalo ahí Le vamos a dar Sumar Listo ¿Sumar quién? El canal 1 Más el canal 2 ¿Y eso está en qué rango? Ahí Perfecto Sí Y ahora entonces Préndalo On Dale on Arriba Ah carajo Listo El menú Quítemelo ahí De la matemática Para ver la parte gráfica Quiero ver la parte gráfica Ah carajo Me salió una tercera sonda O sea que esa tercera sonda Es la operación matemática Entre las entradas Bueno A menos B ¿Cuánto nos va a dar esto? Cero Cero Listo Ahora coloquemos ¿No hay B menos A? B menos A No Listo Por 2 sería 4 2 y 2 de cada uno 2 del amarillo 2 del verde Sería 4 voltios Ahí sería cuánto? 4 voltios Sí Pero es que uno por uno Supongo que si lo pongo uno Ya debería cambiar No No Ay no No señor No puedes variar No puedes variar A esto Lo trabajas todo A 2 o todo lo trabajas a 1 Si no ya variamos los rangos Por ejemplo si varío estos dos Y este también a 1 Supongo que ahí sí quedaría Como usted dice Y ahí sí No O sea tú lo estás trabajando ¿A qué? ¿A cuánto? Lo estás trabajando Tú a 2 voltios Entonces la suma Las operaciones Las tienes que seguir trabajando A 2 voltios Si no ya no Los O sea tiene que cambiar también Esos son los parámetros De calibración Y los parámetros De escala Le van a cambiar ¿Vale? Porque son 2 voltios de uno Y 2 voltios del otro 2 por 2 es 4 Ah Caballero Listo Sí 2 por 2 da 4 O sea que volvamos a A más B A más B A más B 2 más 2 ¿Cuánto da? 4 2 menos 2 ¿Cuánto da? Sí Ah Listo Juan Diego Y 2 por 2 ¿Cuánto da? 2 por 2 4 Listo ¿Y cuánto da? 2 dividido entre 2 1 Ah Sí señor Porque usted tiene la calibración ¿Cierto? El menú Mándalo un poquito Hacia otro lado Hacia la parte izquierda Porque no se está tapando los ejes Eso ahí Entonces 2 dividido entre 2 Nos va a dar 1 Y como usted está diciéndole En donde En el eje vertical Está configurando Que cada 5 rayitas Van a ser 2 voltios ¿Sí? La mitad La mitad ¿Sí? ¿Cuánto es? La mitad va a ser 1 Y si ves la onda morada Coloque pausa Pausa cuando la onda morada Este pegando en el eje Y Ahí 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 Pausa ahí Pausa 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 Ya listo Perfecto Mire y ahora con el cursor Señáleme donde está el tope El valor pico máximo De la morada Ahí Ve que está llegando exactamente A los 2.5 ¿Sí? A las 2.5 rayas Y 2.5 rayas ¿Qué significa que son? La mitad 1 voltio 1 voltio Porque usted dijo Desde la calibración Con el cursor señáleme En el eje vertical En la calibración Cuando le dijo 2 voltios A mano derecha Donde está la perilla amarilla Ahí le está diciendo Voy a calibrar esto Que cada 5 rayas Son 2 voltios Cada 5 rayas O sea que la mitad De 5 rayas Son 2.5 rayas O sea que cada 2.5 rayas ¿Cuánto es? Pues la mitad De 2 voltios ¿Cuánto? 1 voltio Bueno La onda morada Todo ese camello Que van a comer de matemáticas En este momento Lo van a poder Lo van a poder comprobar ¿Sí? Los armónicos fundamentales La suma de todos Los armónicos fundamentales ¿Sí? Lo que le va a mostrar Bien Tenemos a más B Ya sabemos que 2 más 2 Está 4 Muy bien Y cerrémoslo ahí Bueno Y en la baquelita Bien Entonces Acá Todas las tierras Tienen que quedar conectadas Si no conectamos una tierra El elemento Que no haya quedado Conectado a la tierra Común De todo el circuito Se daña Entonces Todas las tierras Tienen que estar En comunes Es decir En este momento Lo estoy diciendo Y después lo vamos a hacer Es decir La fuente de voltaje ATX Tiene que quedar Con el mismo común El GND ¿Sí? Del conector ATX De la adaptadora ATX De la baquelita Y el puente H Todas las tierras Deben ser comunes Y ahora vamos a meter Un tercer elemento Un tercer instrumento Fundamental En la electrónica El osciloscopio Es decir Que del osciloscopio Usted tiene que mandar El osciloscopio A una tierra común Que puede estar En su protoboard En su baquelita O es de su Baquelita O es de su adaptadora ATX El que quiera Entonces Un dedo Quiero ahí mostrar Muéstranme un dedo Alguien un dedo No lo pongas ahí En ese condensador En el sitio No lo pongas ahí Al lado del condensador Hace un corto Y esa vaina sale Bueno ese condensador Y el dedo Entonces Ese dedo ¿Cierto? Va a ser ¿Quién? Va a ser No desconectar Cales No desconectar Cales Su dedo Va a ser ¿Quién? Va a ser el GND ¿De quién? De su osciloscopio Entonces El dedo Va a buscar Cuál es el mejor sitio Donde pueda conectar La sonda Del osciloscopio Yo Yo le recomiendo ¿Sabe cuál es La adaptadora ATX? Esa adaptadora Ah pero no Creo que No El GND No es tan largo De la sonda Entonces Si va a tener que poner Ese GND Como vamos a hacer La primera lectura En la vaquelita No Primero vamos a Hacerlo Con Hacer el supuesto Y después si lo hacemos Entonces miren La vaquelita Yo diría que Ese GND Tiene que ponerlo Buscar un área Donde le pueda poner La tierra Donde hay una tierra ahí Un GND Un GND No una tierra así Un GND Desde la vaquelita ¿No hay? Acá hay Bueno Acá hay una Una tierra Bueno Un GND Y acá están las conexiones Bueno Está el otro ¿O le quedaría más fácil Del protobar sacar Con un cablecito De GND? Sí señor Acá está El cable De uno No No Pero no No es dañar Las tierras En unión Coloca otro cable Adicional Sí Por ejemplo Ese cable Lo tenemos Listo Entonces coloca Ese cable En el protobar Desde la Desde el ground Hágale Listo Está bien conectado ¿Cierto ese? Sí Y ojo con ese Hace corto Que eso ya está Ya está con ground Está apagado todo Ojo con ese azul Porque ya va a ser ground Que no vaya a tocar Nada de la vaquelita Nada del protobar Eso ya está energizado ¿Vale? Eso lo único Que va a tener ahí Es quien Si está apagado todo Entonces Sonda 1 Eso si lo escribió Sáquela Sonda 1 Creo que era la roja Sí Y la sonda 1 Entonces la vas a poner A Al azulito Sí Entonces la sonda 1 El ground Pero el ground Sí señor Ground ¿Listo? Pero enfoque Déjeme ver Que quede bien Esa conexión estable Nada de niestable Estable Totalmente estable ¿Listo? Ahora sí Ya tiene entonces Con quien toma la lectura De su osciloscopio El positivo del osciloscopio ¿Está que escala a 1? Está por 1 ¿Cierto? Sí Bien Enfócame el osciloscopio Y lo que pasa Es que Su multímetro Si mal no me acuerdo Tiene un rango máximo de ¿Cuánto es? De 2 voltios Si no estoy mal Ya no me acuerdo bien Espera un momento Usted no puede pasarse De 2 voltios Porque el osciloscopio Se lo tira El instrumento No le va a medir Más de 2 voltios La ventaja Es que las Sondas Tienen un factor De escala Que el factor De escala Es por 10 ¿Vale? Entonces todavía No lo toque Yo me acuerdo De esta vaina Este Hantec Este Hantec Es máximo voltaje Que se le puede meter Era el Hantec Es de 1 por 10 1 por 10 Listo Pero espere No lo toque ahí todavía Yo me acuerdo bien Aquí en el Hantec Esto tiene un factor máximo De 2 voltios O de 5 voltios Yo no me acuerdo Porque el potenciómetro Cuando amamos El potenciómetro Del adaptador Nos va a llegar Hasta máximo Como 9 voltios Pero ahí nos vamos a pasar ¿Vale? Entonces Espere Espere un momento No me acuerdo En lo de las Cada una de las ¿Sí? ¿Qué llamas? De la Se me olvidó el nombre de esto ¿El manual? ¿Qué dicen? Las ondas Las ondas Sí señor Da para 5 voltios máximo ¿Ahí te dice? ¿En las ondas? En el computador Sale ¿Dónde? Muestra una verdad En el Hantec Donde dice 2 voltios Donde no lo cuadra Lo máximo son 5 voltios Pero ese es el computador Es que toca ver Es el manual De instrucciones De esa vaina Porque nos va a decir Que el Hantec máximo Este es un Hantec ¿Qué es? Hantec 6022B Estoy entrando Es a Mercado Libre Y ahí al acordarme Esta vaina El voltaje Que la verdad Ya no me acuerdo El voltaje máximo Que le puedes meter aquí Es de Realmente El voltaje real Es de Máxima frecuencia 48 48 Y me dice Muestras por segundo Ancho de banda máximo 20 MHz Y impedancia Voltaje máximo ¿Están viendo mi pantalla? No señor Lleva a mí Voltaje máximo de entrada El máximo de entrada Que le puedes meter Es 5 voltios 5 voltios Le puedes meter máximo A esto Pero ahí te dice Que tienes una atenuación Por 10 Su sonda Cuando la hace Por 10 ¿Qué quiere decir? Que a lo que le esté entregando Más arriba de 5 voltios Lo puede atenuar A una escala Por 10 Si le estás metiendo Por ejemplo 100 voltios Y la atenuas A 10 Estás metiendo 10 voltios No alcanzamos Si le metes 50 voltios Y lo atenuas a 10 Te va a quedar máximo 5 voltios O sea Que tú le podrías meter 50 voltios Si la sonda Está en escala Máximo le puedes meter 50 voltios Si está con escala ¿Me he hecho entender? No ¿Vale? No me acordaba Esta cosa Entonces Vamos a enfocar Eso Enfócame ahí Todo está apagado ¿No? Enfócame la sonda Una sonda Cámaras Una sonda Y la sonda No, la sonda Del osciloscopio La sonda Del osciloscopio Enfóquela ahí Ahí dice Factor de escala O por 1 ¿Sí? O la quiera atenuada Por 10 En este momento La necesitamos atenuar Entonces por 10 ¿Vale? ¿Por qué se va a atenuar? ¿Por qué se va a atenuar? Porque La perilla De nuestro Baquelita Va a variar el voltaje Desde 0 Como hasta 9 voltios O sea que nos vamos a pasar Después de 5 voltios Ya nos vamos a estar pasando ¿Vale? ¿Listo? Y Como está por 10 Creo que va a haber que hacer Otra calibración Nuevamente la sonda Al osciloscopio A la parte de calibración De los osciloscopios Conéctela de ahí Y vuelve Eso toca Toca nuevamente calibrarla El factor de escala Toca calibrar Ahora el software El hardware O sea Configuro las dos de una vez O solo una Bueno, sí, sí Coloca las dos de una vez Las vamos a configurar Toca calibrar El software En este momento Está calibrado el hardware Pero no está calibrado El software ¿Sí? Porque ya está Atenuado el hardware Hay que hacer la misma Vaina Para calibrar En el software Déjame Enfócame En la entrada Ya están las dos Sí Listo Ahora vámonos al software Entonces voy a abrir El computador Listo Abro su computador Y despause esa vaina Y hay después Play ¿Sí? Play ¿Ya leíste play? ¿Ya leíste play? Sí ¿Señor? ¿Roon? ¿Qué pasó? No ¿Ya leíste play? Sí Sí Bueno Sí ¿Quieres llegar otra vez A los prófetros? Listo Otra vez se descalibró todo pero no está activo creo que no están activas las ondas ¿y esto está corriendo? ¿les pausó? sí, está ahí porque funciona ¿sabes qué creo que pasó? que se debió haber de... cierra Hantec y ábrelo nuevamente las ondas no se están moviendo, sino las señales se moverían las ondas no están activas muéstrame otra vez el Hantec la parte trasera del Hantec que estaba con la cámara y están bien conectadas ¿cierto? ¿todos están bien conectados? señor ¿sí? muéstrame el USB cuando llega el USB al computador lo tocaron, tal vez se tocó y se movió, es un poquito conecta los dos conectemos los dos no, es al mismo sitio ¿no? bueno, entonces desconecta y conecta desconecta y conecta nuevamente ¿ya? ¿desconectaste y conectaste nuevamente? señor ahí dice que está corriendo el Hantec pero no, cierre nuevamente Hantec cierre nuevamente bueno play activemos las ondas que están sin activar canal 1 y canal 2 activalas chulealas listo, ya está corriendo y ya está corriendo entonces calíbrame primero canal 2 que canal 2 está sin el canal 2 está sin atenuar entonces súbelo colócalo nuevamente ahí está eso no, el canal 2 sigue por 1 no, por 10 no canal 1 está no se ha atenuado el canal 2 sigue por 1 pero el canal 2 se descuadró el eje tiene que subirlo ya no está no está también lo muevo ¿no? bueno, ya subiste moviste el canal 1 listo y también canal 2 mire que canal 2 está abajo llévelo al canal eso, ahí donde está 0, 0 bien el que está atenuado es el canal 1 o sea que como está atenuado lo que tú ya viste en los video tutoriales donde dice por 1 si nuevamente vea el por 1 y expándelo si el primero si, ahí y como estaba lo atenuamos ¿cuánto? 10 hay sondas que son por 100 hay sondas que son por 1000 hay 102 que son por 10.000 acá necesitamos hacerlo inverso si en el hardware lo atenuó acá necesitamos amplificarlo amplificarlo por 10 bueno pero el voltaje entonces mire que el voltaje se subió a 20 voltios mira a ver si lo puedes seguir dejando a 2 voltios no sé creo que obligado así listo o no ya bien ¿qué acaba de pasar? nótese bien presten atención el canal 2 el canal 2 sigue en factor escala ¿sí? en atenuación sigue por 1 desde el hardware y en el software sigue por 1 el canal 2 ¿sí entienden o no? el canal 2 si ustedes miren la sonda con su celular muéstreme la sonda del canal 2 ¿el canal 2 debe estar en cuánto? debe estar es por 1 o sea no se está atenuando sí señor está por 1 ¿listo? pero ahora muéstreme la sonda del canal 1 canal 1 ¿está por cuánto? por 10 por 10 o sea que si está por 10 todas las señales se están entrando y atenuando 10 veces todo se atenúa 10 veces entonces toca corregir eso en el software si acá se atenúa en el software cuando vamos al software miren el computador entonces el canal 1 como antes lo atenuaba pues aquí tiene que amplificarlo 10 veces ¿sí entienden? se hizo lo inverso antes se dividió 10 en el hardware se está dividiendo en el software se está multiplicando ahora sí se está corrigiendo ¿entendieron o no? ¿cuál es lo inverso? la operación inversa de división ¿cuál es? multiplicación o sea que en el hardware lo divide en el software lo multiplica ¿entendimos? ¿sí? y vamos a hacer lo mismo con la sonda amarilla con la sonda 2 entonces hardware muéstreme el hardware también atenuela atenuela la cabo de atenual se nota en el software y ahora en el software también haga lo mismo entonces ya multiplíquela si la atenuó en el hardware pues acá tiene que multiplicarla ¿listo? hagamos listo por 10 eso listo bien sí señor ahora vamos a hacer un ejemplo con el canal 2 ya no la vamos a atenuar por 10 sino por 100 dale ahí por 100 a ver qué pasa el siguiente eso se dispara ¿no se disparó? a 2 voltios sí eso se dispara para arriba ¿sí lo entiende? porque ya acá le estamos multiplicando está en el hardware atenuado a 10 pero acá se amplificó 100 veces o sea que se está haciendo una amplificación creo que se está dividiendo en un lado y en el otro se están multiplicando por 100 bueno listo volvamos a dejar canal 2 bien calibradito listo y todos los rangos los están manejando entonces en el eje Y están en el eje a ver en el eje Y está todo de 0 a 2 voltios y ya está calibrado el hardware y el software ya está todo quedando nuevamente a por 1 en la escala real está a por 1 en el hardware lo tenemos se dividió a 10 en el software se ha hecho una escala de por 10 es decir que entre las 2 10 dividido entre 10 nos da 1 o sea que lo que está saliendo en la gráfica ya está por 1 la gráfica ya está por 1 bien bueno como ya esto está calibrado entonces nuevamente veamos la cámara quiero ver la cámara y en la cámara entonces vuelve a colocar la sonda 1 la vas a colocar donde debe ser sonda 1 la vas a colocar donde debe ser activen la cámara está todo apagado apaguen todo está apagado ¿cierto? sí señor listo entonces eso sí señor desconecta también el ground y ya has colocado listo bien bueno 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 muéstrame cámara actívene cámara yo creo que es como le es difícil a esa sonda ven que la sonda es ganchito entonces vamos a necesitar otro cable para que un cable otro de UTP RJ45 lo conectes a la sondita positiva del ¿de quién? del osciloscopio y con ese cable lo podamos colocar bien a donde se les esté indicando entonces necesitamos otro cablecito ahí y que quede estable ya lo hacemos o sea un cable largo que sea positivo ¿no? sí larguito está bien que sea larguito porque entonces les voy a decir pónganme en un lado pónganme en otro sí creo que vamos a necesitar dos va a haber otro cable que hay que no otros dos cables más porque la sonda 2 necesita también su cable de tierra y necesita su cablecito también para BCC entonces necesitan ahí en total cuatro cables para las dos ondas ¿vale? lógicamente pues que que el cobre se vea que se pueda ver el cobre ¿listo? te avisan ahí cuando esté ya está el cablecito ¿listo? bueno entonces ese cablecito ponlo al BCC a la parte positiva de la sonda no espera no 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 espere espere no a la sonda a la sonda al positivo de su sonda canal 1 conéctelo ahí a la parte no a la sonda espere a la sonda si a la sonda el osciloscopio ahí sí señor por favor que quede una conexión bien gancho gancho así te puede entrar y y está bien ¿vale? las acabo de conectar pues como muestra referencias pero no conecta nada cuando yo veo el osciloscopio el canal 1 en este momento está entrando toda la señal de quien la señal de quien está sosteniendo la señal que hay en las ondas pues las ondas electromagnéticas se están viendo reflejando en la pantalla en este momento es todo ese ruido que están en el aire en la naturaleza está entrando todo ese ruido yo toque el cable acá y se mueve tócalo tócalo entonces ese quien es es la señal eléctrica que está generando el dedo para ser más claro el dedo o los dos dedos con los que tiene él puestos en la sonda eso es el primer como el primer proyecto que se hace en telemedicina para poder hacer un electrodo un electrodo un electrodo que mida el ritmo cardíaco que mida el corazón que mida la cabeza que mida un músculo que mida la señal eléctrica que le está llegando a un músculo al músculo X o Z o el cerebro lo que acabo de hacer pero pues vamos por ahora lentamente y vamos a medir vamos a medir entonces vamos a medir la salida desde la baquelita la salida que saca el voltaje con amplificación de corriente ¿cuál es el cable verde ahí? ¿cierto? tienes donde conectarlo que quede bien la conexión estable o tal vez ahí si el ganchito de la sonda te sirve el ganchito queda mejor usted mire si de pronto cuando usted soldó el cablecito quedó con un poquito de abertura el gancho puede entrar bien pero si el cable queda totalmente bueno si el gancho si al soldar no hay abertura y queda todo el plástico puesto necesita ponerle pues ponerle una extensión la extensión que usted está armando con su NRJ45 lo que le quede más estable déjame ver creo que el ganchito entonces porque debe tener ahí una ranura una fisura del plástico que le permite que el gancho se vea bien el cobre tenemos cuánto en este momento está calibrado el potenciómetro a 9 voltios ¿cierto? no está prendido o sea que si miramos está todo apagado si miramos el computador en el computador la sonda canal 1 se fue a ceros se aterrizó no hay nada ¿vale? pero tan pronto prendamos la fuente esto debería llegar a 9 voltios o sea que cuánto debería subir por ahora en teoría debería subir cuánto cuántos cuadros si cada cuadro son 2 voltios 2 por 5 debería subir 5 cuadros o sea que no se va a notar debería subir 1, 2, 3, 4 y 5 que haría más arriba de lo que se nota ¿vale? entonces ahí nos tocaría calibrar esto para que se pueda ver ¿vale? prendámoslo así por ahora entonces espere 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 nuevamente se activa el celular cámara del celular y prenda esta vaina échale fuego eso échale fuego Hantec valió 10 millones de pesos que prenda esa vaina hágale hágale préndalo ¿quién está allá? es Duvernay ¿ya prendió esto? listo prendió echara un fuego acá vale está prendido veamos el osciloscopio entonces vean su computador acá es lo importante del computador vean el computador vean el computador entonces en el computador el computador porque la sonda 1 sigue aterrizada la sonda 1 debería estar disparada ¿está bien conectada? segundito segundito creería que la sonda 1 debería haberse disparado ¿sí? porque ya son 9 voltios entonces ¿qué pasó ahí? el canal 1 tal vez está mal conectado lo que creo que pasó es que el canal 1 no quedó bien conectado ¿vale? cuando quieran los escucho hola cuando quieran hola listo volvimos a ver ¿qué pasó? ahí hay algo la sonda en el computador no está marcando voy a ver si está bien conectado creo que no está tocando el cable o espera no sácala si es que digamos está esto a conexión medio toca entonces mejor voy a sacar un cable para que sea más espera espera escúchame escúchame ¿sabes qué te recomiendo más bien? como llega el protobar y ese cable verde ¿cierto? el verde está llegando al protobar entonces pues más bien mirámoslo desde el protobar ¿no le parece mejor? sí apague todo apague todo y ahí sí mueva las ondas y activen cámara que no estoy viendo cámara un segundito para poder hacerlo duerné cámara alguien ahí tienen cuatro manos creo que hay más manos allá cámara necesito de cámara ya instructor va listo eso tú de la ahí está y el ground está siempre ground ground is ground ¿cierto? listo bien y ahí le queda la medida ¿cierto? entonces nuevamente vamos al computador computador está apagado esto ¿qué pasó? ah energiza listo ¿ya? sí yo creo que la sonda como ya cuánto está llegando casi 10 voltios y todo está a 2 a 2 factor de 2 entonces ¿cuántos rectángulos necesita? 5 yo creo que la sonda se le fue a subir mucho ¿vale? la sonda se le fue a subir mucho hágame un favor entonces venga a ver le digo yo creo que la sonda se fue a subir mucho un momento espere espere que la cámara a mí se me desactivó entonces ¿dónde está para bajar el eje para cuando cuando no es del computador es del computador vamos al computador desde el computador se pegó este botón es para un momentico se quedó el switch como pegado no sé no apaga ahí ya desde el computador hay que bajar un cuadrito de esos que son 2 voltios en la sonda 1 porque se subió mucho entonces señálame la sonda 1 que es la que está mano derecha la flechita amarilla la parte esa la vas a bajar solamente hasta el 2 de abajo bájala bájala suave 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 bájala bájala hasta ahí listo desactivame el canal 2 estamos con canal 1 estamos con canal 1 y por qué no se está viendo nada venga a ver no sí pero estamos ahí deberían ser que pasó ahí el canal no 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 sube la es que creo que era déjala donde estaba antes ahí miren miren la la parte izquierda miren la flechita de esta mano izquierda listo listo sí sí entiende qué pasó ahí sí porque son 5 voltios entonces con el cursor me vas a indicar mira la primera raya son 2 voltios eso no la de abajo no la de abajo entonces empecemos desde abajo desde donde quedó el 0 ya no es ese el 0 sino el 0 ese es el 0 en x ese es el 0 ahora el de arriba va a ser cuánto 2 voltios el de arriba va a ser 4 voltios el de arriba va a ser 6 voltios el de arriba va a ser 8 voltios y si llegáramos al de arriba bien arriba o sea la línea bien 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 de arriba bueno listo porfa sí señor volvamos a hacer la cuenta listo entonces eso no espera desde abajo esos son 0 voltios arriba 2 voltios sí 4 sí señor 6 8 y la mitad que sería 1 para completar las 9 listo perfecto listo yo no sé está llegando ruido porque está llegando ese ruido si estamos entregándole desde la baquelita ¿cuántos voltios? 9 voltios pero está llegando todo eso como con ruido como si subiera y bajara como si no fuera una señal regulada ¿por quién? por el M317 que nos entregó una regulación está entregando algo algo de ruido eso ustedes están viendo no es solo electrónica sino también instrumentación eso puede ser factor de ciertas cosas primero no tenemos elementos finos este horosiloscopio que ustedes tienen no es fino pero sí la ventaja que tiene es que puede hacer controles remotos a distancia yo puedo estar haciendo este taller desde mi casa cómodo ustedes pueden estar desde su casa cómodos haciéndolo un sábado a las 6 de la tarde eso nos permite pero lo que sí baja es en la calidad entonces todo ese ruido que está entrando es porque el instrumento no es de calidad ¿vale? primero segundo puede ser también la baquelita factores de la baquelita tercero el protoboard del puente H en fin pero ella está señalándole que tiene 9 voltios ¿vale? 9 voltios Juan Diego hazme un favor como tú decías bájala nuevamente el eje 00 bájalo otro factor otro vea vea el de bajar bájalo un poquito más bájalo un poquito más listo y entonces desde activenme en una cámara quiero una cámara activada vuelvan a a la baquelita vuelvan a la baquelita cámara activada porque este está descargado ah listo bien hola compañero ¿cómo van? listo este mes tenemos que conocernos hacer prácticas presenciales yo creo listo entonces con la cámara van a activar van a mostrar la baquelita el potenciómetro de la baquelita el potenciómetro sin que haya ser corto sin nada alguien una mano por ahí fina muy fina una manito alguien fina entonces va a empezar baje toda la todo el potenciómetro a la izquierda toda la izquierda y veamos lo que espere cuando yo le diga cuando le diga ya lo hice ya lo hizo pero pero el osciloscopio acabó de bajar hasta ahora acabó de bajar miren el computador el voltaje bueno el voltaje la verdad no alcanzó a bajar todo se acuerdan que el LM317 ¿cuánto es mínimo que te entrega? de 1.2 0.7 voltios algo te entrega ¿sí? o sea que no alcanzó a quedar en nuestro eje 0-0 ¿vale? ahí está quedando ¿a cuánto voltaje? como un voltio más o menos está quedando bien acá a ver cuánto era si son 2 voltios una raya completa si está quedando como como entre un voltio y algo así ¿vale? sí señor ¿vale? entonces nuevamente activen una cámara una cámara activa ahí está activa en sector alguien listo una mano fina una mano fina va a subir delicadamente hasta cuando yo le diga suba ya suba suave no, no todo ¿usted subió todo? un poquitico un poquitico de nada suba suba un poquito listo otro poquito quieto quieto entonces la mano fina que tiene ese potenciómetro va a mirar ya el computador y yo quiero que me quedes a 2 voltios que indica ¿quién? el osciloscopio colóqueme esa raya que quede en 2 voltios con el potenciómetro o sea quiere 2 voltios fijos sí o sea déjalo ahí en 2 voltios ¿se acuerda de cuáles 2 voltios? déjalo entonces ¿cuál sería una raya? una raya déjalo una raya colóqueme la raya eso o una raya no ahí no está 2 voltios es que tengo que mirar bueno ahí no está a ver remotamente le puedo decir no hay 2 voltios todavía no hay 2 voltios falta ahí ahí se le pasó un toquecito ahí listo bueno el profe jode mucho no que quiero 4 voltios colóqueme 4 voltios no que el profe molesta mucho colóqueme voltios ahora ¿cuánto? coloco 4 coloque bien 4 4 llévalo 4 listo ahora que el profe molesta colóqueme 6 ahora colócame 8 listo perfecto entonces dejémoslo ¿a cuánto? dejémoslo calibrado con el osciloscopio parto de acá calibrado con el osciloscopio dejémoslo a 4 o no déjalo a 6 a 6 que ahí está como en la rayita grande a 6 déjamelo exactamente calibrado supercalibrado con el osciloscopio a 6 notése bien con evidencia audiovisual ahí está 6 voltios ahí está 6 voltios listo nuevamente desde su celular coja el multímetro multímetro debe estar en este momento en voltaje continuo en el tiempo listo sus manos ya deben estar libres porque las conexiones son estables todas las las 4 manos que tenemos en este momento están libres 4 o 6 manos están libres 3 porque uno se ha ocupado con el celular 3 manos están libres tenemos muéstranme el osciloscopio el multímetro quiero ver el multímetro está a voltaje continuo en el tiempo en un rango de 0 a 20 voltios ¿vale? y las ondas del multímetro están puestas ¿en dónde? en ground y en BCC perf y esto está en amperaje ojo ¿en voltios? así está en voltios listo entonces con las ondas ¿vale? vamos a tomar la medida que está entregando la vaquelita ¿a quién? al potenciómetro al no, espere la medida que está tomando la vaquelita ¿a quién? la energía que le está entregando ¿quién? la fuente de voltaje al conector ATX al adaptador ATX a la vaquelita que la regula ¿a cuánto? a 6 voltios o sea que si yo mido el puente H el puente H le debe estar entregando exactamente 6 voltios ¿cierto? lo medimos desde la primera entrada ¿no? o sea desde la vaquelita hacia el puente H te va a quedar te va a quedar más fácil coger el protobar coja el protobar y en el protobar mida las entradas en el protobar mida las entradas no espere pero enfóqueme el protobar eso entonces en el protobar con el multímetro y alguien que me espere antes de espere espere el multímetro también colóquemelo para que pueda ver porque no estoy viendo y si quiere las medidas del multímetro no las coloque donde está la sonda sino mire todo lo que tiene el protobar tan grande pues escoja otros lados para que usted no vaya después a dañar la conexión de él no otro lado a mano derecha mire que ya a la derecha no hay nada entonces mire que ahí tiene todas las conexiones por ahí si ahí escoja algún punto donde usted pueda que no vaya a dañar alguna medida positivo y negativo no me vaya a ser corto no se preocupe deje eso aprendido que el que paga es usted no hay nada de problema fresco que no va a pasar nada no se preocupe no hay problema vale deje eso ahí prendido listo pero lo podemos hacer ahí de todas formas sale el mismo voltaje si pero es que puede dañar la conexión la puede dañar la conexión de la sonda si usted por tomar la medida del multímetro se cae la conexión de la sonda porque al colocarlo puede que que la sonda se suelte vale entonces tome otro lado tome otro lado y yo quiero ver el multímetro y quiero ver las sondas del multímetro como está tomando no estoy viendo nada no estoy viendo el multímetro el protoboard no veo no enfoquen ya estoy sacando dame un segundito ahí ya salieron ya colocamos dos cables enfoquen enfoquen a ver quién es el camarógrafo carajo yo ya les he dado un curso de camarografía bien hecho enfoque enfoque acá cuantico y el multímetro es el cable de mi mano derecha si ahí les va a tomar lléveme multímetro donde están las manos eso el verde el verde blanco es el voltaje el VCC y el blanco como con azul es el ground listo o sea este que se mueve si dale está saliendo ¿cuánto? 5,80 voltios quiero que se a ver enfoque bien caballero enfoque bien el multímetro ¿cuánto está saliendo? ¿cuánto? pero con quieto esa medida estable estable bien estable 5,83 voltios listo no suelte esa medida esa medida no se puede variar del multímetro no se puede variar eso es 5,83 pero cuando yo veo el osciloscopio en el osciloscopio me está diciendo que hay 6 voltios ¿a quién le creo? ¿al osciloscopio? ¿o le creo al multímetro? ¿a quién le creo? caballeros ¿a quién le creo? vean su multímetro dice 5,83 y ahora vean el osciloscopio me dice 6 voltios ¿a quién carajo le creemos? ¿a al osciloscopio o al multímetro? no sé ¿a quién le creo? ¿ustedes qué piensan que está pasando? es que si los dos no son como de alta precisión sacaría una medida promedio ¿no? bueno puede sacar entre las dos un promedio entre el osciloscopio y estos dos podría sacar un promedio para tener un promedio ¿cierto? pero ahí listo ya suelta bien perfecto hay varias cosas primero su multímetro es de malísima calidad es de lo que se puede conseguir más fácilmente en el mercado ¿vale? va a afectar mucho la medida yo partiendo de ahí diría ¿quién es mejor? el osciloscopio el osciloscopio pero tampoco es que el osciloscopio sea tan lindo el osciloscopio es barato para hacer un osciloscopio es barato el osciloscopio es un buen osciloscopio te vale cuatro millones de pesos y medio medio ¿sí? pero entonces pues tampoco es que sea tan fino el osciloscopio entonces primero instrumentación tienen que aprender la instrumentación tenemos elementos que no son finos de medida pero nos están sirviendo para hacer prácticas remotas para que aprendan ¿vale? que vayan a una empresa vayan a un Siemens y ya sepan necesito elementos con calidad de medición ¿vale? segundo si los dos dijéramos son de buena calidad digamos que los dos son de buena calidad ¿yo a quién le creo? a ver yo me diría con la siguiente si los dos fueran de buena calidad yo diría y dependiendo del precio si los dos tuvieran unos rangos de precios comparables pues yo diría miren el multímetro es un instrumento que se ha especializado ¿en qué? en medir ¿cierto? en medir el voltaje el osciloscopio ahí está midiendo también especialización ¿en qué? en el voltaje ahí sería difícil de los dos ¿a quién creerle? ¿cuál es el que tiene más exactitud? ¿sí? ¿quién es el que tiene más exactitud? y esto sería que el multímetro ¿no? pero el multímetro te valió 10 mil pesos el osciloscopio no, pero estamos hablando de si fuera de buena calidad el multímetro y el osciloscopio uff, yo no sé ahí yo no sé ahí esa apreciación si partieran los dos con precios similares es difícil de hacerla ¿vale? sería difícil de hacerla yo necesito instrumentación necesitaría instrumentación y este punto se les puede llegar a ser un punto súper prioritario cuando ustedes tengan uno comunicaciones dos control control y comunicaciones les va a requerir precisión o precisión ¿sí? y ahí sí van a necesitar jugársela ¿sí? a tener instrumentos precisos y saber cuál es el instrumento que mayor rango le da en exactitud yo acá no sé a quién jugármela en este momento y en esa comparación tampoco sé a quién jugármela eso depende depende del momento depende de qué instrumentos tenga de los de la grado de tolerancia que tenga cada instrumento por ahora les dejo esa esa huella para que en sus trabajos y en los momentos de precisión tienen que es jugarse la cuánta tolerancia tiene su instrumento cuál es el que menor porcentaje de tolerancia tiene y ese es el que más exactitud les va a dar en este momento se está viendo bien bueno uno está dando el osciloscopio 6 voltios pero el multímetro nos daba 5,86 no sabíamos bueno y acá qué y entonces y acá qué va a pasar a quién le creo vale es lo que nos va a pasar en la electrónica y en la electricidad compañeros electrónica electricidad y en la programación cuando usted la programación la aplica con el hardware muy bien muy bien compañeros va a esta práctica excelente va a chere vale entonces sonda 1 está está la sonda 1 está ahí bien está bien bien calibrada está bien puesta y no está en instale sonda 2 entonces vamos a utilizar la sonda 2 coja la sonda 2 vale y a la sonda 2 entonces con la sonda 2 la vas a llevar a dónde con la sonda 2 la vas a llevar la tierra al protoboard a la tierra del protoboard si quieres apagar todo mientras tanto para que pues hágase la mague bueno de conexión esto lo voy a poner en tal punto y en tal punto y ahí sí te digo prenda apague todo listo apagó todo listo si se nota el protoboard ya está todo apagado entonces no toque la sonda 1 la sonda 1 ni la toquemos no la sonda 1 no se toca sonda 1 no sonda 2 esa mano de quién es esa mano está tocándome la sonda 1 la sonda 1 no me la toquen que estaba calibrada prendanme nuevamente a todo a ver si la sonda 1 se dañó la sonda 1 está bien sonda 1 no me la toquen listo apaguen todo sonda 2 entonces la sonda 2 ya está en factor de multiplicación por 10 ya está por 10 y en el software veamos el software entonces el software está cuánto vean el software activan la sonda 2 en el software dale chain 2 canal 2 no en la sonda no me toque la sonda 1 activa la canal eso 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 está activa la sonda 2 eh la sonda 2 entonces en el hardware usted ya la atenuó está por 10 muéstrame muéstrame la sonda muéstrame la sonda que está por 10 está por 10 enfoque bien está por 10 no se ve acá es por 1 y acá está por 10 ya estaba suba la por 1 a ver para que se vea en la evidencia subía por 1 y ahora bájala por 10 listo ahí está por 10 vale sale volvamos al software entonces en el software en el software hay que calibrarlo ya ahí también le dio si en 1 está atenuado pues acá tiene que amplificarla entonces ya en el canal 2 le colocó por 10 vale bueno entonces volvamos a la cámara y en la cámara la sonda 1 entonces coloque la sonda 1 las espere perdón sonda 2 la sonda 2 coloque el ground de la sonda 2 al ground del protobar busque un espacio donde no vaya a dañar ninguna conexión haya mano derecha inferior todo el canal por ejemplo tenemos otros dos cables para poder hacer esa conexión por favor listo mira allá mano derecha no ahí no ahí hay como hay harto no abajo abajo es abajo mejor si mire que ahí no hay nada todo el protobar todo lo que le ofrece vale entonces desde ahí eso listo ya tenemos y ese va a quien al ground de tu ese va al ground pero muéstrame a ver la sonda donde listo al ground vale bien que quede bien conectada esa y y entonces vamos a a tomar la salida de la sonda 2 la vamos a conectar a donde bien la salida de la sonda 2 la vamos a colocar al puente H al ala muéstrame el puente H muéstrame el puente de diodos donde se conecta el motor donde se conecta el motor y déjeme pensarla bien vamos a activar el ala derecha vamos a prender el pulsador del ala derecha esto esto con 6 voltios o sea que si el ala derecha se activa el ala derecha se va a activar necesitamos sacar si el ala derecha se el ala derecha se va a activar listo entonces necesito la sonda 2 ¿cierto? que vaya a entrar ¿a qué pin? a la a ver donde está el condensador donde está el motor pero el cablecito del motor la parte izquierda o sea que conecte al cable donde va el motor o sea porque si no desactivamos es el motor no a la sonda colóquele un cable de protoboard ¿sí? y ahí y ese lo vamos a colocar ¿en dónde? en la parte izquierda ¿sí? en la izquierda o sea el diodo diodo entre diodo 1 y diodo 3 no ahí al otro lado al lado izquierdo ahí ¿sí? pero no ahí abajo no arriba 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 en los diodos no al LED ¿dónde está el condensador? ¿condensador? el condensador ¿en qué parte lo coloco de ahí? al lado izquierdo hay que buscarle el hueco ¿hay hueco o no? no no hay hueco está el cable que va de ahí al motor o al motor mira a ver uy pero yo en el motor para conectar al cable que va al motor ¿se podría? listo listo sí pero ¿cuál me va a tocar? ¿qué punto del motor me va a tocar? quiero que toque el ¿cuál punto? déjeme ver el motor ¿podrías tomarlo del motor? sí señor pero ¿hay qué cable es verde? otra vez muéstrame el protoboard está saliendo un verde y un blanco el verde es el cable derecho ¿y el blanco es el de la izquierda? sí señor el blanco tómalo desde el motor pero el blanco ¿desde el motor? sí y ahí sí ya le puedes meter la sonda sí claro está apagado todo ¿no? déjeme ver nuevamente el protoboard y acérquemelo acérquelo si vamos a activar ese ala derecha si vamos a activar el ala derecha déjeme ver dónde está saliendo dónde llega ese cable blanco del motor no lo veo bien el cable blanco ¿a dónde llega? el cable blanco ala a la izquierda ala a la izquierda sí señora acá está este punto ahí al lado del led del led no del diodo ala a la izquierda pues es la izquierda entonces el que necesitamos ahí prender no va a tocar ese ala a la izquierda entonces con una mano van a tocar ese al pulsador izquierdo tócalo como si estuviera prendida entonces ese ese punto uy pero eso como está tan lleno no más bien toca el punto derecho entonces cambie la sonda porque eso hay mucho cable ahí más bien para esta actividad cambie la sonda al cable verde al cable verde y así el pulsador verde está más como más más libre y no hay tanto cable porque eso al tocar uno se puede y ahí toca entonces el ala a la derecha ese ves que ya está más libre de sitio esa es la prueba que vamos a hacer vale activan todo activan todo y no toquen todavía nada miremos el osciloscopio entonces ay carajo que pasó la sonda 1 porque no es ah no la sonda 1 está marcando la sonda 1 está marcando sí porque movimos el eje central la movimos bien abajo cierto la sonda 1 está marcando entonces la sonda 2 ya tenemos la tierra puesta cierto la tierra de la sonda 2 está puesta está bien puesta ¿no? sí señor toca el pulsador derecho el pulsador derecho listo suéltalo y acá ¿cuánto está entrando? o sea está entrando al protoboard y está entrando son 6 voltios ¿no? al computador vamos al computador entonces apaguen todo por ahora y vamos a calibrar el computador entonces miren la sonda 1 toca también bajarla para que quede a la misma al mismo eje eje X que la sonda la sonda 2 hay que bajarla para que quede al mismo eje de la sonda 1 bájame la sonda 2 el verde en el software en el software en software en software ¿vale? miren que la sonda 2 está calibrada con lo que iniciamos ¿sí? pero como como el voltaje va a crecer tanto necesitamos bajarlo bájala y déjala en la misma la escala que el 1 igualita que quede igualita ¿listo? vale activemos ya entonces ahora sí activa en todo activa en todo y prendamos a ver listo y veamos en todo el computador entonces a ver a ver ah bueno listo vean el computador sonda sonda ¿cuál es la sonda 2? la sonda 1 está entregando ¿cuántos? 6 voltios ahí lo vemos que tuvimos la discusión son 6 voltios ¿a quién? hay que creerle al multímetro o hay que creerle al osciloscopio ¿a quién? los dos instrumentos no es que sean de medidas fiables ¿sí? pero son de medidas académicas pues sirven para la academia entonces miren que la sonda 2 está como por allá con mucho ruido pero en la parte de abajo ¿vale? entonces una mano ahí bien chévere una mano bien bacana una mano bien amigable va a oprimir el pulsador del puente H el derecho una mano bien chévere ahí que no vaya a meditar la mano donde nueve sino solo el pulsador y veamos cuando yo le diga entonces actíbelo ya ¿lo activaste? ¿está activo el LED? sí el LED está activo activalo nuevamente el motor se está moviendo enfóquenme el motor ¿qué es el motor? miren el motor se está moviendo no sé en qué sentido horario o antihorario ¿ustedes qué dicen? ¿es horario o antihorario? antihorario y ahora veamos el osciloscopio y el osciloscopio está entregando un voltaje no totalmente constante bueno tiene algunos como una desfasis no es totalmente constante así el nuevamente opriman el botón opriman el botón así el voltaje que se está entregando sea constante el motor también tiene unas variaciones que antes que la señal no se note totalmente continua ¿cuánto se le está entregando entonces al motor? el motor tiene una caída de los diodos una caída de dos diodos hay dos diodos de protección que el peaje cada uno es de 0.7 o sea que hay una caída por ahí de 1.4 oprime el pulsador ¿qué pasó? todo se me cayó oprime el pulsador listo o sea que si eran 6 voltios está en este momento llegando ¿cuánto? está llegando 2 4 está llegando ¿cuánto? como 5,5 ¿cuánto? 5,5 voltios 5 algo está llegando todos los 6 voltios está llegando si están viendo el computador está llegando menos en la sonda verde en la sonda verde bueno ahora vamos a analizar la sonda amarilla suelta el pulsador mire que la sonda amarilla volvió a entregar 6 voltios cuando se presiona el pulsador baja el voltaje en la amarilla sí señor ¿por qué? hay una caída de potencia que ¿quién está entregando a comerse esa potencia? ¿quién se la está comiendo? el pulsador no el motor oprímala oprime 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 el pulsador el pulsador oprime el pulsador ahora sí miren el motor está consumiendo el motor está consumiendo el motor está consumiendo ahí se nota que hay una caída en potencia porque el motor consume ¿listo? soltemos y nuevamente entonces la sonda la vas a cambiar del verde al blanco ¿listo? ¿qué actividad tan bonita está? listo del verde al blanco entonces ya el pulsador que se va a tocar es el que hay que tener mucho más cuidado porque hay una mano de cables para que no se nos dañe la actividad y cuando le indique listo lo oprimió el motor se está moviendo en sentido no sé horario antihorario horario está en sentido horario y cuando vemos nuevamente la señal del computador hay una caída en la verde porque lo que está consumiendo los dios los dos dios te consumen te están cobrando dos peajes un diodo te cobra un peaje y el otro diodo otro peaje ahí tienen bolsador listo hay caída en potencia y nuevamente se registra que el motor pues la señal que el motor consume hace que que esa señal DC que debería estar siendo DC hay algo de caída con un osciloscopio de mucha más calibre podríamos ver que la sonda amarilla debería ser toda recta porque es constante deben ser entregándose 6 voltios o cuando se activa el pulsador cae un poquito desactiva el pulsador nuevamente la onda amarilla sube nuevamente y activa el pulsador y la onda amarilla cuando se activa el pulsador ya activa el pulsador cae bien bueno chévere este ejercicio interesante interesante este ejercicio muy bueno muy bueno ahora ahora que vamos a hacer que vamos a hacer listo ya medimos baquelita ya medimos motor puente H que me queda pendiente por aquí ya medimos las dos alas a la derecha a la izquierda me queda pendiente una cosa que es PWM y pues bueno le vamos a dar tiempo si se entendió lo que hicieron si señor bueno y allá el otro compañero si señor seguro si han entendido esto entonces viene mi pregunta no es para acorcharlos vale ustedes tienen puesto el osciloscopio y si el osciloscopio al oprimir ese pulsador oprima el pulsador izquierdo van a una empresa y en la empresa ven que ese canal verde no está subiendo sino que el canal verde sigue allá abajo abajo sigue abajo que pasaría sigue por allá abajo oprimido el pulsador que es lo que pasa el a la izquierda que tiene tiene algún problema o no si tendría un problema debería subir porque está oprimiendo debería funcionar junto al motor no entonces ustedes tendrían que ir allá a hacer un diagnóstico del ala izquierda y cambiar el ala izquierda y pasa algo en el ala izquierda el ala izquierda tiene algo pero ustedes ya se han comido desde el punto inicial de cómo se hizo cómo se diseñó cómo se implementó cuando ustedes vean en una fábrica que el ala izquierda tiene un problema pues ya saben son capaces de arreglarlo con un osciloscopio con un multímetro de diagnosticar exactamente que es lo que está dañado exactamente van a ir allá y ah juepucha yo ya sé el ala izquierda esta señora me lo enseñó en algún momento voy localibro porque cuando yo primo o el pulsador o el L o el tip 32C o el tip 31C o la resistencia si acá pasó algo el ala izquierda es el que tiene el problema bien si pasara lo contrario el ala derecha oprimes el pulsador y no se sube entonces ¿qué pasaría? ahí tienes que arreglar el ala derecha bien última práctica vamos a hacer la última práctica como el puente H soporta 12 voltios y nuestra nuestra fuente de voltaje regulador en el tiempo desde la baquelita puede subirte lo máximo hasta 9 voltios y en este momento tenemos 6 voltios entonces con ya con el potenciómetro de su baquelita subalo todo subalo todo para que se vea que el canal 2 el amarillo va a subir acaba de subir subió todo el potenciómetro ¿sí? sí ya lo has editado entonces tenemos en este momento 2, 4, 6, 8 casi 9 voltios casi 9 voltios ¿vale? así con 9 voltios está en 9 voltios entonces el ala que tenemos en el osciloscopio es el ala izquierda ¿cierto? o el ala derecha genial el ala izquierda entonces oprímeme el ala izquierda a ver qué pasa con mucho más voltaje como se listo el ala izquierda vuelve a pasar lo mismo hay una caída la sonda amarilla cae la sonda amarilla está cayendo un poquito porque ahí ahí estaría esperense si ahí no caería casi nada la amarilla mira bien debe haber una caída se debe sentir en la entrada la fuente ATX te la debe sentir el consumo del voltaje algo bueno no cae mucho sí pero si hay como un consumo sí un poquito no más vale sí entonces bueno hay un consumo se siente la fuente ATX debe sentir que llegó un motor no es un motor digamos que consuma que exija mucho es un motor de los todo terreno no hay mucho consumo ahí pero bueno se puede notar algo oprime nuevamente el pulsador yo entonces llegaría a la siguiente pregunta ¿por qué la señal se distorsiona tanto? si es una señal constante en el tiempo cuando activa el pulsador del motor ¿por qué está entrando tanto ruido? mire que tanto la fuente ATX está siendo resentida y lo mismo la señal que entregaba nuestro adaptador está siendo resentido ya no no parece una señal constante ahí está pasando algo ¿por qué? ¿por qué compañeros? ¿por qué? ahí sí debería ser por la baquelita el puente H que tendrá algo ¿y el motor? el motor esa variación esa fluctuación cuando usted está moviendo el motor las ruedas te está también entrando la otra nos explicó que el ruido y eso que tiene que ver por ejemplo el giro del motor sí señor un poquito eso sí señor Juan Diego muchas gracias Duvernay muy bien muy bien compañeros bien faltó la práctica del puente del PWM imagínense imagínense este escenario metiéndole el PWM cambio de velocidad a los motores y que ustedes vieran esa señal cuando oprimen el motor esa señal verde que sube y baja sube y baja dependiendo de quién del movimiento del potenciómetro que ustedes tengan en su PWM y véanlo 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 allá en ese momento meten su PWM empiezan a variar el potenciómetro del PWM eso va a variar quién al final la velocidad o el voltaje que le está llegando al motor ¿vale? entonces ustedes van a ver la señal verde que va a estar subiendo y bajando subiendo y bajando dependiendo de cómo usted mueva el potenciómetro ¿vale? falta esa practiquita falta esa pero bien bueno ahora queda de lado ustedes ¿cómo en esto si se sintió que se absorbió algo que se conoció algo que se aprendió algo o son prácticas que están aparte la fuente ATX está aparte del adaptador de ATX y eso fue otra cosa que está aparte del puente H o todo está cogiendo ya como un conocimiento ¿sí? dirigido hacia algo dirigido hacia que si se les daña la fuente ATX ya saben mantenerla que si se les daña el controlador que en las empresas de Colombia la mayoría de fábricas tienen pues ya saben cómo arreglar la mayoría de las fábricas no es que todos porque esto no es la última tecnología del puente H del puente H se adherían muchas más cosas pero ya tienen su inicio para poder empezar a crecer en conocimientos convertirlos en habilidad y llegar a las empresas a hacer cambios o mejoras bien compañeros pues no queda más se les agradece muy mucho la atención la disciplina la disposición la entrega en los tutoriales se nota que se han visto se han absorbido los tutoriales y pues ya yo creo que este mes vamos a llegar a la parte de hacer algunas prácticas presenciales con los paneles solares todo esto más PWM más paneles solares laboratorio de paneles solares de baja y alta potencia todo esto se le va a sumar muchas gracias compañeros listo felicitaciones muy bien vale muy bien muy bien compañeros te dejo las gracias bueno ya paguen ya todos muy bien ya si quieren ya descansar